Se le informa a todos los habitantes del corregimiento de fraguas y veredas aledañas que los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013 estarán presentes en la zona una comisión de la unidad de atención y reparación integral de víctimas del conflicto interno con el objetivo de realizar trabajo con la comunidad en el marco de reparaciones colectivas donde se plantea realizar varias jornadas para socializar el tema con la comunidad sujeto de reparación colectiva tanto urbana como rural del corregimiento de fraguas con la siguiente programación Octubre 29, Vereda Puerto Calavera y El Chispero, hora de la reunión 10 a.m. Lugar, Escuela de Puerto Calavera Octubre 29, Barrio La Esperanza, Corregimiento de Fraguas, hora de la reunión 4 p.m. Lugar, Salón Comunal, La Esperanza Octubre 30, Vereda El Cenizo, hora de la reunión 9 a.m. Lugar, Salón Comunal, El Cenizo Invita Rodrigo Calderín Méndez, enlace de víctimas, municipio de Segovia y el eco de la gloria duerme en un placar No seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar